¡Mimigo! ¡Aprobado! ¡Mimé! ¡Aprobado! ¡Mimigo! Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¡Mimigo! ¡Mimigo! No lo sé. ¡Mimigo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Meme! ¡Mimigo! ¿Mimigo! ¡No! ¡Mimigo! 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 ¿Eh, man? Creo que habrá un pequeño cambio de clanes. Con este sello puedo gobernar malos y memes. Aprobado. No. No hay tiempo para leer memes. Aprobado. Siguiente. Oh, no. Aprobado. ¡Excelente argumento! ¡Aprobado! ¡Me me! ¡Aprobado! ¡Excelente me me! ¡Aprobado! ¡Mírate! Soy un cabezadura, pero también soy un feminista ¡Vete ahora y nunca regreses! ¡Y la culpa fue la mía! ¡Y dónde estaba el hipoestía! ¡Y la culpa fue la mía! ¡Y dónde estaba el hipoestía! ¡Me griego! ¡Aprobado! ¿Qué podría salir mal? ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Memigo! ¡Excelente argumento! ¡Aprobado! ¡No! ¡Memigo! ¡Mírate! ¡Que antes eras nuestro orgullo! ¡Vete ahora y nunca regreses! ¡Vete ahora y nunca regreses! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Vete ahora y nunca regreses! ¡Memigo! ¡Muchas personas en espera! ¡Tendrás que tomar un número! ¡Memigo! ¡Mimigo! Mamazo, aprobado Amigo, aprobado Amigo Amigo, aprobado Amigo, aprobado No lo se ¿Puede un loco con poder aprobar una ley que le de a sí mismo el poder de la autoridad sobre todas las cosmemes? ¿Qué podría salir mal? ¿Ves? ¡Sin consecuencias! ¡Excelente! ¡Me he aprobado! ¡Nemigo! ¿Ah? ¿Pero qué ha pasado? ¡Nemigo! ¡No! ¡Aprobado! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!